¿Cómo fue que llegamos a iniciarnos a ser autodidactas en este lenguaje? que pretendemos que aquí todos los que son alumnos que están cursando el semestre que sea, ya sea de primero hasta octavo, en el nivel que se encuentre, tengan en cuenta y tomen nuestra experiencia como un ejemplo, si se puede llamar así, esperamos que sea un ejemplo a seguir, para que no siguen solamente con lo que tienen aquí en la escuela, que todos sabemos que aquí simplemente nos dan las bases de lo que en el mundo exterior vamos a necesitar, aquí solo es un inicio para poder desembolsarnos ya fuera de este ambiente, y pues básicamente esa es nuestra idea principal al realizar esta conferencia, y decidimos optar por mostrarles lo que es el lenguaje Python, ya que es la, digamos que fue nuestra puerta de entrada hacia comenzar a ser autodidactas, en este caso, en mi experiencia personal, yo empecé a impulsionar en este lenguaje, ya que mi amigo Carlos tuvo la oportunidad de hacer un curso para un canal de YouTube acerca de cómo programar en Python, entonces pues yo me adentré y que era algo fácil de aprender por mí mismo, yo solo, yo solo así, sin la necesidad de un maestro como tal, simplemente pues, teniendo, viendo tutoriales, pues como todos sabemos, ¿no?, ya cualquier cosa la encuentras en internet, entonces solo es cuestión de que tengan la intención, las ganas de hacerlo, y pues que, en este caso, pues les vamos a presentar esta opción, si ya se han decidido por alguna de las, digamos, de las variantes que pueden tener en la carrera, pues igual, si programación es alguna de ellas, de las que se decidieron, y si no, pues Python también podría ser una opción para que regresen a este ámbito de la programación. Ya sé, güey. Hola, buenos días, mi nombre es Carlos, y sí, como funcionaba Edgar, cuento con un canal de YouTube, y gracias a este canal de YouTube, a través de la programación, tuve la oportunidad de un YouTube con más o menos 35.000 suscriptores, me invitara a realizar un curso de Python, y luego se gana de Python, y entonces eso me haces nerviosito. Pero, entonces, bueno, dije, bueno, va, y empecé, y en el mismo día que empecé a estudiar Python, me di cuenta que no me iba a costar trabajo, y pues por eso queremos compartir esta experiencia con ustedes, porque, básicamente, si a ti te cuesta el trabajo aprender a programar, o te cuesta el trabajo desarrollar la lógica de programación, creo que Python sería tu mejor opción, porque te entrega resultados muy rápidamente. Entonces, vamos a pasar a exponer un poco de por qué Python para nosotros es la onda. Bueno, pues ahora sí vamos directamente con el tema. Vamos a comenzar, ¿por qué Python es la onda? Pues, como sabemos, pues hay que iniciar siempre por el principio. Y para descubrir por qué Python es la onda, vamos a remontarnos un poco a lo que es la historia. Y pues, vamos a ver su creador, fue Kilo Barroso, es un computólogo holandés, que, pues básicamente, le fue asignado en ese entonces, en el año de 1989, lo que era un proyecto para desarrollar un sistema operativo llamado AMEVA. En el cual, en ese entonces, en la compañía en que trabajaba, la CWI, en holandés, que, si les debo la pronunciación en holandés, ellos estaban en el lenguaje de programación ABC, pero Kilo se dio cuenta de que este lenguaje no le, no satisfacía las necesidades que él tenía para poder hacer este sistema operativo como él quería. Entonces, pues un día, de repente, él dice, pues, ya voy a salir de vacaciones, no tengo nada que hacer, en tiempo libre, en diciembre, mi oficina va a estar cerrada, yo digo que tengo en mi casa mi computadora, entonces él dice, ah, pues, deja un lenguaje nuevo, ¿no? Deja, creo, un lenguaje nuevo, así como, es como nosotros a veces nos ponemos a, no sé, a jugar, hacer gameplays en YouTube, cosas así, ver tutoriales de cosas que en realidad no sirven para nada, pues dijo, ah, pues yo voy a crear un lenguaje nuevo. Entonces, le surgió la idea de Python, bueno, no comportar como Python, porque el nombre viene de un grupo de cómicos británicos llamado los Puente Python, él decidió tomar este nombre de Python, ya que su idea al crear el lenguaje Python era que fuera, pues, algo divertido, algo fácil, que fuera fácil de escribir, fácil de leer, que tuviera una sintaxis simple, que, pues, obviamente fuera fácil de aprender, entonces esto se convierte en algo que, pues, cualquiera le puede funcionar, porque a quien no le gusta aprender algo que es divertido, algo que es fácil, básicamente eso llama la atención antes de, pues, antes de que comiences realmente. Y, pues, por esto es que Python es considerado, no un lenguaje de alto nivel, sino un lenguaje de muy alto nivel, ya que se acerca de gran manera a lo que es el lenguaje natural, que es como nosotros hablamos, que es como nosotros nos expresamos todos los días. Básicamente, al estar programando en Python, lo que estás haciendo es hablarle al intérprete que maneja, casi, casi como si le estuviera diciendo, escríbeme esto, apunta esto, imprime esto en la pantalla. Literalmente, con algunos códigos, algunas palabras reservadas que tiene, simplemente le ordenas a Python que haga algo, y Python lo hace. Esa es la ventaja que tiene, lo que lo hace tan fácil y tan... pues, tan promisio para que sea el lenguaje ideal para que inices si no has incursionado nunca en el mundo de la programación. O si te cuesta trabajo algún otro lenguaje, pues, Python es una opción para que no te decidas por dejar de... alejarte de programar. Entonces, en este caso, por eso es que esa era su intención al crear este lenguaje en Python, pues, como miran viendo a lo largo de esta presentación, verán que sí lo logró. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de las características principales que tiene el lenguaje en Python. Una de las características y características es que es un lenguaje interpretado, no es confinado, como puede ser C, si no es una Java, hay muchos otros, e incluso hay híbridos, pero hay tales interpretados. Y si quiere decir que, únicamente, se crea un archivo, ese archivo es el que se va a estar disipulando cada vez que no es el código. No son tres o cuatro archivos que se crean en un lenguaje configurado. Y esto hace que la fundación del programa que tú creas sea muy dinámica. Python, además de que puedes comunicarte con el intérprete, es ideal para escribir a modo de script. Esto es como un programa móvil. Probablemente, que es que tú escribes un programa con gente y después ya tu interpreta. Python es de tipado dinámico. Esto quiere decir que nosotros no necesitamos detener algo del alto de la variable que queremos asignar. Si no, simplemente, vamos a hacer una variable y así estás un poco de base y no convencemos más que lo utilizas y luego la palabra y después de la situación le das un valor que tiene que ser el mismo tipo de la palabra límica. Otra característica es que, de otra forma, no deberíamos de tener ningún problema en ejecutar precios en macOS, en solitud. Para mí, Python no nada más maneja para el instrumento. Lo que los paradigmas es básicamente la técnica que existe para programar. Python maneja como un paradigma, maneja la playa son una misma funcional y estructurada y el ejercicio en el pastel es que maneja programación de objetivos. No nada más es que maneja programación de objetivos. Entonces, Python, Python, todo es un objeto. se va a tener que tener el trabajo aprender los conceptos básicos de la conducción de objetivos. Y ya se va a tener un funcionamiento. El número ocho es como una escanda que el mismo tipo hizo, el mismo tipo recolvimos y dice, aquí nos recomienda que hay estudios para que nosotros podamos escribir un código con unas libres de cifras. O sea, de modo de que Python es elegante, es una simpatia exclusiva, todavía nos proporciona que hay estudios para que hay basarnos. Bueno, aquí es donde comenzamos a demostrar brevemente por qué Python es la onda. Ahora vamos a ver el mismo código comparado Python con otros lenguajes, que es nuestro famosísimo y querido Hola Mundo. Como podemos ver, en el lenguaje estamos teniendo breves problemas técnicos. Es una disculpa. Esa no está programada en Python, por eso pasa eso, decimos a propósito. Ah, bueno, ya se me adelantó. Bueno, pero ya podemos empezar a ver. Para ver el diálogo. Bueno, ahora sí. Aquí estamos viendo y hacemos más cómo sería hacer una impresión de un Hola Mundo. Como podemos observar, primero hay que usar nuestra librería. Al usar nuestra librería Iostream, eso nos obliga a usar un namespace. Después tenemos que iniciar nuestra función principal, abrir llaves, que como pueden ver en este caso, no debimos un espacio para reducir lo más posible el código. Después hacemos nuestra impresión, el final de la sentencia, nuestro punto y coma que sabemos que nos da unos dolores de cabeza cuando se nos olvida. Después ya no los encontramos. Nuestro return para que nos regrese el valor, en este caso es cero, no está juntada. Cerramos nuestra llave. Esto nos da una grandiosa cantidad de seis líneas para un hola mundo. Luego llega nuestro amigo Java. En este caso, primero tenemos que crear nuestra clase hola mundo. Abrimos nuestras perspectivas llaves, como siempre. Después, hacemos nuestra impresión, de una forma, este es nuestro método principal, con el StreamArts, que nadie sabe para qué sirve, pero siempre lo ponemos. Después abrimos nuestras llaves otra vez, para nuestro método. imprimimos con nuestro mensaje para que aparezca en pantalla, en este caso hola usted, para que no se sienta más de que no los tomamos en cuenta. Después cerramos nuestras respectivas llaves, en cada caso. En este caso, sin tomar en cuenta que no pusimos las librerías que necesita Java para este caso. Aquí nos dio la populosa cantidad de siete líneas y pues dice, pues para un hola mundo, una simple impresión, siete líneas, pues, ¿qué pasa? Pero de repente dice, Payton, tranquilos, aquí estoy yo. Y llega y nos dice en una sola línea, sin librerías, sin abrir llaves, sin nada complicado, nada más llega y literalmente le decimos al intérprete, imprime, tranquilos, aquí estoy yo. Pues supongo que ya de entrada, simplemente visualmente hablando, pues ya llama la atención que con este lenguaje no tengas que hablar que la librería, que la librería, llaves, que cerra de llaves, que se me dio el punto y coma, que se me dio a cerrar la llave, luego no encuentro dónde está la jardín y todo ese tipo de cosas que estoy seguro que a más de uno ya nos pasó. Aquí dices, pues nada más imprimes si a la primera que salió, esto es uno de los puntos más grandes que tiene Python que a por sí mismo conocer un código que entre más optimizado esté es mejor Python ya por sí solo te da un código optimizado para tu programa. Básicamente nada más es cuestión de conocer las palabras reservadas que se necesitan para alguna función específica como en este caso pues el PIN que como decía literalmente significa imprimir. Así es, ya va hasta lo más simple es inverosímil. Una de las preguntas que nos hacemos nosotros cuando programamos o cuando miramos impulsionando que impulsionamos en la programación es ¿qué podemos hacer con este lenguaje que vamos a escoger? Y bueno, yo aquí les puse unos ejemplos que es algo de lo que a mí más me gusta de Python que tiene muchas soluciones que permite todos. Si tú quieres realizar una base de datos pues cuenta con Google Play que no es cualquier base de datos que no se ha visto que almacena creo que un millón de likes por segundo más cualquier base de datos es actualmente muy utilizada por la empresa y si tú quieres crear videojuegos en este caso yo te puse el Facebook Pay pero hay varios que te pueden ayudar a crear videojuegos si tú quieres crear si tú quieres crear interpases gráficas falto en cuenta con PySight y OK básicamente es lo mismo lo van a igual es una nota de licencia que hay que seguir o lo más que dice de Python para mí para mi gusto es Django Django es lo que quieres desarrollar en backend para bueno desarrollo web Django ahorita es la nota hay una red social que se llama Pinterest que ahorita la vamos a hacer un poquito más adelante esta red social se hizo en Django y bueno es lo que no te gusta porque te ofrece pregunta porque si es un chico muy grande puedes hacer muchas cosas como estos miembros ¿qué es lo que no te gusta? ¿qué es lo que no te gusta? también si tú quieres programar una red para la 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 red el lenguaje principal es Python y si ustedes hacen este tipo de prácticas para estas las redes que no puedes estar desde el blog o puedes como las redes o lo puedes hacer en base a Python si chavira también puedes cambiar con Python ahora esto nos lleva a la pregunta ¿quién usa Python? pues algunas cuantas plataformas que supongo que les van a hacer familiares y si no pues no sé dónde ha estado vivido siguiendo para abajo Instagram ¿quién aquí no conoce Instagram? no la oí no la ha usado Instagram está está programada en Python la plataforma yo si tengo yo si tengo también tenemos nuestro editor de texto favorito no sé si ya lo usen ya lo conozcan se lo recomendamos ampliamente para programar no sé no sé no sé no sé cuántos la conozcan aquí pero en Estados Unidos pues ya es una de las redes sociales más más populares que también nos ofrece es por tableros podemos hacer nuestras selecciones de favoritos de Google también también tenemos a Google en general no solo Google blogs el motor de búsqueda de Google utiliza en gran medida Python es por esto que actualmente Google es el mejor buscador que podemos encontrar en gran medida Python también tenemos a Yahoo pues básicamente creo que todos sabemos lo que es Yahoo en algún momento todos tuvimos todos lo usamos aquí la red social que mencionaba Carlos es Pinterest no sé cuántos aquí la conozcan aquí en México todavía no está posicionada en un nivel muy alto pero en Estados Unidos básicamente se encuentra en el tercer lugar solo debajo de Facebook y de Twitter y es la primera en cuanto a marketing se refiere ya que nos ofrece una interfaz muy muy atractiva visualmente eso se logra gracias a que está programada en Python eso es lo que una de las una de las grandes ventajas que nos ofrece Python la forma tan elegante que podemos diseñar una página web o una plataforma en este caso luego pues tenemos Ubuntu que yo creo que por sí mismo esto ya nos nos genera una pues confianza en que Python es muy potente ya que pues quien no sabe que Ubuntu y Linux básicamente es muchísimo más estable que Windows claro tiene sus problemas de que es algo complejo al principio para aprender a instalar o cosas así pero el simple hecho de que Python esté utilizado para un sistema comparativo como Ubuntu pues ya nos nos dice la potencia que puede tener Python a pesar de ser tan simple a primera vista y luego por si no fuera poco llegan nuestros amigos de la NASA como mi compañero aquí enfrente que dicen ah pues todo como está usando Python Python es la otra pues también nosotros lo utilizan para programar software aeroespacial software científico y pues creo que eso ahora por si solo no hay necesidad de explicarlo porque de todas las notas veíamos y pues estas son algunos de los digamos de los más conocidos de las plataformas más comunes que utilizan Python hoy en día lo cual pues creo que nos habla de el inmenso alcance que tiene Python hoy en día y lo que podríamos llegar a ser las opciones que nos presenta la capacidad que podemos llegar a desarrollar si sabermos dominar un lenguaje como Python y pues como mencionabas si es tan fácil la primera pues no hay necesidad de romperse la cabeza bueno esto se llega a la presentación de lo que para nosotros es Python vamos a hacer un poco de coding vamos a presentar algunas de las características principales por lo menos de las más notables básicas y algunos conceptos básicos de Python para que ustedes lo puedan comparar con C con C++ o con Java no acabamos de decir que Python sea mejor en Java o C++ o en ningún otro lenguaje simplemente si es más fácil de aprender y lo que a mí respecta es más divertido no porque sea fácil sino por la variedad que nos ofrecen que nos ofrecen que nosین no porque sea fácil y lo que a mí no porque sea fácil no porque sea fácil que sea fácil que sea fácil es más fácil como la memoria